Buenas tardes y nos hemos convocado durante este trámite de presupuestos porque creemos que hay algo que está pasando desapercibido en estos presupuestos generales del Estado y es importante y requiere la atención de la sociedad. Nos hemos encontrado que durante el trámite de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, el Partido Popular y el anterior Gobierno han aprovechado a través de una enmienda, de una pequeña enmienda, para meter un gol a los sectores y a las personas que están viviendo una situación de las personas más desfavorecidas. Nos hemos encontrado que el Gobierno y el Partido Popular, a través de un trámite por la puerta de atrás y a través de una enmienda de los presupuestos generales del Estado, ha golpeado un balón para retrasar seis años más la entrada en vigor de la entrada de las empleadas del hogar en el régimen general de la seguridad social. Nuestro grupo, desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos en Comú PUDEM en Marea y desde otros grupos, hemos impulsado enmiendas particulares que se discutirán la semana que viene y hemos pedido que justo esta enmienda se debata y se vote de forma separada para que todos los grupos parlamentarios tengan la oportunidad de visualizar su apoyo o su rechazo a las empleadas del hogar. Os dejo con María, que es la portavoz de Igualdad de nuestro grupo parlamentario. Sí, buenas tardes. Bueno, solo añadir desde mi punto de vista, es decir, lo que está sucediendo aquí es que las trabajadoras del hogar se mantienen en un régimen de transitoriedad que no llega a equipararse al resto de trabajos. Es decir, haciendo su trabajo, eso no les genera los derechos laborales que les genera al resto de trabajadores y trabajadoras. Esto nos parece inaceptable y solo dos ideas. Entiendo que el Estado está mandando unos mensajes muy nocivos hacia la sociedad. El primero es que el trabajo de cuidados no es un trabajo que genere los mismos derechos que los demás trabajos. Desde el punto de vista feminista nos parece totalmente inaceptable. El trabajo de cuidados es un trabajo como todos los demás y debe generar los mismos derechos laborales que los demás. Y la otra idea que quería trasladar, entiendo que el Estado se está aprovechando de un lugar de vulnerabilidad. Porque aquí, en los trabajos en el hogar, de cuidados, se mezcla el eje de género con el eje de clase, con el hecho migratorio. Con lo cual, en lugar de estar cuidando a estas mujeres y dándoles los derechos que se han trabajado y se han ganado, lo que está haciendo es aprovecharse de este lugar de vulnerabilidad, no dándoles lo que les corresponde. Entonces, desde Igualdad, esos dos mensajes. Y les dejo con mis compañeras. Buenas tardes, muchas gracias. Desde el Partido Demócrata, en primer lugar, agradecer el trabajo que hace la Fundación Janet Bertrán al servicio de proteger los derechos de los trabajadores de hogar y cuidadores, que ya saben ustedes que un 90% de ellos son mujeres. Nos encontramos aquí porque el Partido Popular unilateralmente ha roto un pacto. Un pacto social, un pacto que fue perfectamente aceptado por todas las partes, que viene del 2011. Un largo camino para este colectivo de trabajadores que sufren una discriminación, aparte de una falta de reconocimiento de su trabajo, para llegar a la equiparación total que tenía que llegar el 1 de enero de 2019. El Partido Popular ha entrado a la fatídica enmienda 66-77 en el Congreso, una enmienda, como han dicho mis compañeros, que parecía pasar desapercibida, pero lo que ha hecho es romper este pacto, romper esta esperanza, porque es un largo camino y una larga espera la que tiene este colectivo para llegar a que esto se materialice. Es, de hecho, un acto de justicia social. No hay derecho que porque estos trabajadores, en lugar de estar empleados por un empresario, lo estén por el ámbito familiar, tengan que tener menos derechos que el resto de trabajadores. Y en este sentido, ya digo que es mucho el trabajo que se ha hecho por parte de todas las partes para igualar y que se equiparen directamente ya al régimen general de la seguridad social. Esto no puede esperar. Estos trabajadores no pueden esperar al 2024. El Partido Popular no se cansa de decir que estamos en una época de crecimiento económico, no entendemos el porqué de esta enmienda. Y, además, el portavoz del Partido Popular, que presentó estos presupuestos y los defendía, ahora están haciendo enmiendas. Y en esta misma Cámara dijo que eran mejorables. Pues sí, efectivamente, estos presupuestos son mejorables. Desde el Partido Demócrata hemos enmendado esta autoenmienda que hizo el Partido Popular en el Congreso para que estos efectos tan negativos para este sector sean revertidos aquí en el Senado. En este sentido, hago un llamamiento también al Partido Popular para que estas mejoras empiecen a notarse para aquellos derechos que son de justicia que sean atendidos ya. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer a las compañeras que están aquí, que creo que están utilizando tiempo libre para estar aquí trabajando y luchando por una causa que es muy importante y donde hemos visto una puñalada trapera del Partido Popular respecto a su situación. Aplazando los seis años, nos vamos a encontrar que desde el primer país que cogió el tratado en el 2012, vamos a tener casi 12 años de diferencia. Para nosotros ya ha sido idóneo que, por ejemplo, se hiciera como en Brasil, que el 1 de enero del 2019 se va a implantar este acuerdo internacional que muchos países se han ido agregando. Más que nada, nuestro partido como Esquerra Republicana, que estamos al lado también de los trabajadores y trabajadores de todos tipos, pues damos nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores de las familias. Realmente es una situación que en muchos casos son situaciones irregulares y que se aprovechan muchas familias de estas situaciones, ya no solo de la situación irregular en muchos casos, sino también en el tema de paridad y sobre todo en un excesivo control en horarios, un excesivo control en libertades y realmente una acotación en sus derechos civiles. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a las compañeras que se han acercado hoy aquí al Senado. Seré breve, que tengo que intervenir ahora en el Pleno. Euskal Herria Bildu también se va a sumar con el resto de fuerzas que estamos hoy aquí en contra de esta puñalada trapera, como se decía, que ha dado el Partido Popular. Seis meses antes que se tuviera que implementar el acuerdo, ha decidido retrasarlo seis años más. Nos parece completamente injusto. Ese régimen de transitoriedad no tenía sentido antes, pues mucho menos ahora. no tiene sentido continuar con la precarización y en nombre de la justicia, de la igualdad, votaremos a favor de las enmiendas que se han presentado para que sí entre en vigor el acuerdo el 1 de enero y no dentro de seis años. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Rafaela y soy de las portavozas de los diferentes colectivos que hemos decidido venir aquí al Senado para intentar que la enmienda 6777 sea retirada, porque las trabajadoras de hogar no podemos esperar más en la situación que nosotras estamos viviendo. El tema del empleo de hogar y los cuidados cada vez más se queda por debajo de la sociedad. No se nos reconoce, no se da ningún planteamiento sobre los cuidados. Nosotras creemos que, como decían los compañeros y compañeras, es una puñalada detrás para las compañeras que hace muchísimo tiempo estábamos esperando que nosotras en el 2019 entráramos al régimen especial, al régimen general. No con esto, nosotras sabemos que al entrar en este régimen general todavía no estaban los derechos de las trabajadoras de hogar, pero sí aliviaría en mayor forma a las trabajadoras de hogar que estamos esperando eso hace muchísimo tiempo, porque hay una situación de desvalorización, no tenemos derechos, estamos en un sector que no se reconoce el trabajo que nosotras estamos haciendo. Nosotras estamos convencidas de que tenemos haciendo un trabajo en la sociedad que hace unas grandes aportaciones a la sociedad, que hace unas grandes aportaciones a la familia cuando el Estado cada vez más quita reconocimiento y quita derechos para la familia. Y eso está cayendo sobre las trabajadoras de hogar. Y el régimen general nosotras lo habíamos ya, era un derecho y era un acuerdo que el gobierno había tenido ya con las trabajadoras. Y ya basta ya de que a las trabajadoras se nos mingunen. Estamos realizando un trabajo importante y queremos derechos como en cualquier otro sector. Las trabajadoras de hogar queremos que esta enmienda sea retirada para nosotras poder entrar, como todas las trabajadoras y trabajadoras con los derechos que nosotras necesitamos y que nosotras tenemos los derechos para estar ahí. Nosotras queremos que no pueden ya estar menospreciando el trabajo que las compañeras y compañeros estamos realizando porque sí que se están nutriendo muchísimo del trabajo que estamos haciendo y en su gran mayoría mujeres. Es una desigualdad para las mujeres que estamos aquí haciendo este trabajo. Por eso exigimos que esta enmienda sea retirada, que estemos en el régimen general en el 2019 como el compromiso que se estableció con las trabajadoras de hogar y que no solamente eso sino que sean todos los derechos que tengamos todas las trabajadoras porque entrar a la enmienda no significa que las trabajadoras de hogar tengamos todos los derechos en esto porque a nosotras tenemos la prestación por desempleo no entra en esta enmienda pero es una de las cosas que venimos reclamando hace muchísimo tiempo. Las trabajadoras de hogar estamos cansadas y decimos basta ya de la minguniamedadera que nos tenemos a las trabajadoras de hogar. Queremos derecho porque estamos realizando un trabajo importante para la sociedad y no queremos que esto recaiga en las familias ni recaiga solamente en las trabajadoras. es una responsabilidad del Estado hacerse cargo de esta situación del tema de los cuidados y el tema del empleo de hogar haciendo políticas públicas y reconociendo a las personas que estamos ejerciendo este trabajo. Muchas gracias. ¡Se acabó! 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 ¡Se acabó la escravitud! Buenas tardes a todos quiero agradecer a los diferentes partidos representados por sus por los senadores que estén con nosotros coherencia coherencia a las autoridades y le pedimos también desde aquí al partido socialista al PSOE que sea coherente hemos estado en reuniones queremos entender que no está aquí porque tiene muchas ocupaciones no porque no esté con nosotros porque todavía confiamos en que hay partidos que han salido elegidos por el pueblo y que van a estar con el pueblo que van a estar con sus demandas con sus reclamaciones con sus peticiones lo que demandamos es justo las empleadas trabajadoras del hogar y los cuidados somos personas humanas tenemos dignidad y tenemos derechos no es que estemos solas y nosotros sostenemos la economía dicen por ahí que nosotros no producimos claro que producimos cuando nos quedamos en sus casas a cuidar a sus hijos a hacer la casa a cuidar a sus padres que estamos haciendo estamos dejando que las personas de la casa salgan a producir salgan a trabajar y nosotros estamos contribuyendo con eso sino que pasaría también otra cosa hemos venido siendo engañados por este partido que por fin se ha ido a su casa desde el 2011 acuerdos que no se han cumplido como la firma del convenio de la organización internacional del trabajo la 189 que tiene que hacerse efectivo porque caduca el próximo año que tiene y que este nuevo gobierno tiene que hacerlo efectivo para equiparar la ley general para que nosotros podamos incorporarnos a la ley general de educación porque vivimos en este país aportamos también en nuestro país y también quiero decir que hay de nuestras compañeras que están trabajando el 35% de las compañeras en la economía sumergida pues que los trámites administrativos los regularizan para eso son el estado no podemos permitir que no aporten y que no tengan derechos a una seguridad social también no tenemos el paro que somos de otro de otro de otro continente de otro territorio pues somos personas también por eso pedimos en esta conferencia de prensa que la enmienda 6777 sea retirado y le pedimos a los senadores y que se haga efecto multiplicador esto de contagiar al resto de partidos políticos que lamentablemente no están pero que oirán y verán que sean coherentes que cuando salen elegidos ya están en el poder se acuerden que también tenemos derechos se acuerden que somos personas y que tenemos dignidad y derechos nosotras las empleadas desde el 2011 estamos siendo invisibilizadas maltratadas por quien por el estado que no nos reconoce nuestros derechos pues ya queremos ya que esto se efectivice yo creo que ya es hora ya que ha habido cambios ya que tenemos un gobierno socialista que cumpla yo sé que hay problemas con respecto al presupuesto pues que ese presupuesto están enmiendando a ellos pues que se enmiende también a los nuestros y que a partir del próximo año nosotras podemos tener derecho a la ley general de la seguridad social y que podamos aportar como todos los trabajadores de esto yo pido coherencia pido respeto para el sector que mantiene sus hogares y mantiene también este sistema del gobierno español que nos miren que nos vean y nos digan si está bien nuestra lucha si es correcto nosotros seguiremos luchando seguiremos con nuestras bases y si no nos quieren escuchar ya nos verán en las calles con las cacerolas ya nos verán en las marchas ya estaremos paradas en la puerta de este Senado con nuestra multitud es lo que le pedimos coherencia y que se derrogue se anule se retire la enmienda 6.777 que perjudica a la equiparación de las empleadas del hogar y cuidados a una ley digna eso es es se acabó se acabó se acabó la escravitud se acabó se acabó se acabó porque Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Perdonad, yo como veis no soy africano, no soy latinoamericano, pero sí soy un hombre mayor, nacido en España desde hace muchos años, y que estoy viviendo muy de cerca el trabajo que están realizando estas personas. Mirad, como ellas dicen, está minusvalorado el trabajo porque no les interesa a los políticos valorarlo. Desde la ciudadanía también queremos que este trabajo se valorice, se dignifique, se les ofrezca o se les incluya en los mismos derechos que tenemos el resto de ciudadanos, y que al mismo tiempo se controle el trabajo sumergido, que es una auténtica esclavitud. No os lo pueden ustedes figurar lo que significa vivir en España sin papeles, sin reconocimiento durante tres años, y al mismo tiempo habiendo personas que se aprovechan de esa situación para dar un trabajo maltrata, mal pagado y sin pago a la Seguridad Social. Tómense lo en serio, por favor, que los españoles también se lo pedimos. Tómense lo en serio. Gracias. No, gracias. Solo decir que está aquí y que esperamos que se retire esta enmienda y si no la vamos a pelear se va a votar por separado. Esperemos que todo el mundo se retrate y también vamos a pelear la firma del convenio de la OIT porque tiene que darse ya. Gracias. Amén.